A la calle, este jueves granaderos de la policía estatal y municipal encabezaron un operativo para cumplir con un desalojo que realizó el diligenciario del juzgado segundo de lo civil en la Nueve Norte 6607 en la colonia Guadalupe Victoria, donde simpatizantes de antorcha campesina se habían adueñado de una casa de dos pisos. Vengo a una diligencia de lanzamiento ordenado por el juez segundo de lo civil y es un juicio reivindicatorio donde se tiene que poner en posesión al dueño legítimo de este asunto. De acuerdo con el diligenciario, los inconformes perdieron el juicio, por lo que se procedió al desalojo de los habitantes y sus pertenencias como hornos de pan y estantería de acero. Son gente que se apropiaron del inmueble y ya la jueza ordena el lanzamiento correspondiente. La vialidad permaneció cerrada a lo largo de una hora y media, donde participaron cerca de 50 efectivos ante la resistencia que pusieron algunos de los desalojados. No, no hay ninguna persona asegurada, obviamente hay gente agresiva, pero no hay ninguna persona asegurada. ¿Pusieron resistencia? Sí, obviamente pusieron resistencia, pero bueno, ya las cosas están calmando. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Fernando Mendoza, Noticieros Televisa.